Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy estamos en otro capítulo más de la serie de Minecraft. Si me va a ser un poco, no sé, lento, es que dormí ya tengo un sueño horrible, pero bueno. No sé, no puedo dormir, así que bueno. Aquí suelo borrar todo el capítulo en la madrugada, pero bueno. Estamos donde dejamos el capítulo anterior, seguimos aquí donde la casa. Así nos quedó la casa el capítulo anterior. Si se acuerdan, había unos errores ahí que ya los arreglé. En la aldea nos lo conseguimos casi al final. Tiene harto, no, no. Tiene que haber, a ver, chat, no, chat, no. Música y sonido. No sé si te dan algo a lo mejor. No, no sé, no importa. Bueno, así quedó la casa. Falta terminarla. Y la verdad es que ahora se me olvidó cómo era. O sea, se me olvidó. No sé ni cómo, ni qué tenía pensado, ni qué iba a ser, ni qué no iba a ser. Primero que nada, vamos a dormir, porque está siendo noche. Deja meterte cosas. Vamos a dormir. Todavía no he muerto. Me sale el mot de las tumbas y tal, lo quería mostrar, pero si no muero no lo voy a mostrar. Lo que voy a seguir trabajando aquí, que, bueno, sí lo voy a hacer. De hecho, lo voy a hacer ya. Sería... ¿Cómo era? Esto aquí. Esto aquí. Y pues... Es que no me acuerdo del puro. Esto de aquí. Esto de afuera, ¿no? Esto de afuera. Necesito más madera de beta. Qué harto metido el aldeano de verdad. Luego veré qué ajuste de audio es para quitarlo. No, este no es. ¡Coño! Vamos, vamos. Un, dos, tres, cuatro, uno, dos. Esta puede ser... Sí. Sería, pues... Este. Esto fuera. Creo que... Este va... Fuera. Y este fuera. A ver qué porqueréis aquí. Creo que no queda igual. Sí queda igual, queda igual. Y... Dos más por aquí. Ok, ahora mismo ustedes no estarán entendiendo cómo es. No tienen visión. Tienen una foto aquí. Es que esto no me acuerdo cómo iba. Ok, esto era cristal, así. Esta parte está como que muy alta, ¿no? O sea... Está muy alta. Este es el piso. Ya cuando yo vea que se va a poner un poquito aburrido, lo voy a poner en cámara rápido. Pero, de momento... Sí, esto es así. Esto es cristal. Ay, me falta esta parte. Pero... ¿Qué hice? Esto va a doble. Por aquí. Esto va así. Perfecto. Y voy a limitar... O sea, voy a marcar como... El ancho de la casa y todo eso. Que por aquí... Eh... No sé exactamente cómo hacerlo. Voy a limitar esta parte. Uno. Dos por fuera. Bueno. Dos por fuera que va a ser todo. Ahora no sé si sea todo así. O solo dos. Bueno. Me cargué la mitad de la casa. Esto... Es que no sé. No sé, no sé. Cállate, por favor, cállate. Dos, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Así se queda corta. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once, doce. Vamos a poner... Eh... Trece. Catorce. La esquina así. La esquina así, pero con... Madera roble. Esto por aquí. Las cuales sacará todo. Y estoy quedando tal que así. Me gusta, me gusta. Lo mismo por aquí. Veo esto. esto de esta madera, esto por aquí, esto por aquí, y esto por aquí, me falta materiales así que aquí haré corte y bueno pues estamos de vuelta y tal vez unos cuantos árboles, el hecho es que se rompe, sembré más árboles, porque es que no aparecen árboles de rollo, lo único que aparece son cosas así, pequeños, y eso es que me das un tronco, eso es bueno, pero como de momento tampoco voy a usar demasiados problemas que algún que otro tronco o cuando voy a hacer algo así, voy a cerrarla aquí, tampoco lo quiero hacer ya tan grande, aquí quiero esto, no, quiero imitar esto, que no es esta madera, coño, voy a imitar esto porque es que a mí una cosa que me pasa siempre en las casas, es que la parte de atrás me queda como aburrida, como plana, no sé qué hacerle, entonces de esta manera hacemos que la casa tenga, como decirlo, algo le resalte, tenga diferentes como que niveles, esto sobresale, y bueno, esto ya lo podemos empezar a tapar, aquí voy a empezar a dar cámara rápido porque voy a poner el piso y voy a poner las paredes. Bueno, ya termino con el piso, me gasté a lo mejor 4 stacks de 64, o casi 4 stacks, entonces, no hay que ni imaginar la de madera que voy a necesitar, o sea, la de madera que voy a necesitar, mejor que tenemos este mote de las armas y todo esto que nos permite picar más rápido porque es que si no, el aldeano se me tiene más nervioso, de verdad me estresa un montón escucharlo, a ver, falta, porque todavía falta un montón, pero las ventanas y todo eso las haré después, una vez que esté la estructura de la casa iré como que rompiendo, cortando, y eso por aquí, o sea, iré haciendo las ventanas por aquí, el cristal lo tengo todo hecho pero no lo voy a poner todavía, o sea, quiero ir poco a poco, no quiero, bueno tengo el cristal, pongo el cristal ahí, pero el resto de la casa está en ventana, no voy a alcanzar por romper el árbol entero, uy, espérate, vamos a carácter un hecha rapidito, es que no quiero hacer todo el video en cámara rápido porque si no va a ser super aburrido, esto por aquí, y no sé que las cuantas una vez, vamos a poner armaduras, eso sí, pero tienes todo un montón, miren, miren, me da igual si se rompe, si se rompe ya nos haremos una nueva, la comida, comida tenemos suficiente, que eso lo estaba pensando como en tres, porque no he ido a la casa, o sea, a la cueva, el trigo, si se acuerdan del capítulo anterior, lo recogimos todo, bueno, casi todo, y no lo sembramos, o sea, cada vez mismo en casa no hay trigo, muy por hacer pan, sí se que deje comida en los cofres, pero yo, aquí me voy a devolver, hablando de devolver, el caballo donde lo dejé, el caballo lo dejé tirado, espérate, 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 el caballo donde lo dejé, donde lo dejé, a ver, lo dejé por aquí, ahí está el caballo, lo agarre, sí, yo ni me acordaba del caballo, mi caballo moría, y yo, ni me acordaba que tenía caballo, lo voy a llevar justo aquí a la casa, el siete capítulo, me gustaría poner en pausa la construcción, y volver a bajar a la mina, o empezar a hacer una granja, bueno, la granja más adelante, no quiero ir tan rápido, la rienda, no me quedas aquí, sí, me parece que han salido árboles, estuve sembrando también, estuve sembrando también por aquí, no sé hablar, y esto que les digo, esto tiene solo uno de madera, entonces, tendría que picar todos, 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 y aún así no me darían nada, y ya, esto es lo que salió, ah no, aquí hay otro, este es lo mejor, grandes, bueno, la de madera que me dio ese, no hay más, de roble no hay más, no hay más, no hay más, no hay más, pero ya que estamos, voy a sembrar un montón, porque el mapa este del mod, o sea, el biome soplenty, es este mod, todos los biomas son así, todos, todos, o de bosque ese naranja gigante asqueroso, y bueno, mira, salió más, eso es lo bueno, esto, otro por aquí, ok, ya vamos mejor de madera, podemos seguir, es que queda raro, pero ya luego le haré algunas cosas, por ejemplo aquí, podría subirlo en madera de esta, las esquinas la podría hacer en brote, sí, en tronco, voy a ir, sé que no lo iba a hacer, iba a ir poco a poco, pero lo voy a ir haciendo, para que vea más o menos como queda, a ver, esto me gusta, le cambiaron la textura del cristal, el cristal de minecraft de antes era horrible, y lo vuelvo con el mod de optifine, no, ah no, no, está bien, me equivoqué fue en lo otro, me equivoqué yo aquí al poner eso, esto yo por aquí, esto por aquí, y queda esto lo que así, vamos a poner lo mismo por aquí, no, eso, para mí ni cosa que duela más que tener que romper un cristal en minecraft, no sé por qué, a ver, se ve un poco extraño de momento, porque es que me faltan detalles, hay cosas que van por fuera de la casa, que faltan, a ver, me faltaron dos, a ver si no toco más cristal, me va a faltar cristal, que haría que tenía suficiente para todo, pero es una cosa que quería mucho cristal, aquí me equivoqué, lo voy a arreglar de una vez, y ya vuelvo a rellenar todo y volvemos a cámara rápida, me falta esto, esto me lo voy a poner por aquí, vamos a, vamos a arreglar esto, ya, voy a quitar esto primero, esto fuera, y este fuera perfecto, ya venimos aquí y hacemos así, que perfección, que perfección, mejor, mejor, pues ahora vuelvo a rellenar todo, voy a hacer un detalle, que va aquí, sería algo tal que así, claro, ya me acuerdo por qué no van las esquinas en tronco, mochila, aprovechar esta madera, antes de gastar más, más troncos, esto va a la sala, esto no, lo voy a ejercer aquí así, está un poco raro, y esto aquí, así, y listo. 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 listo. y listo. y listo. listo. por aquí. y listo. Y listo. Esto lo hago siempre. Mira, mira, mira. Mira qué bonito queda. Es que parece que no, pero... hemos avanzado. No sé cuánto habrá durado. Igual reviso, me vuelvo a meter. O sea, y si quedo corto, me meto otra vez a Minecraft. Esto se ve muy raro Pero creo que no era así Creo que debería ser un bloque más de largo Da igual, igual se va a ver bien Los lados No me termina de convencer Siempre me pasa lo mismo, queda como muy soso Un X Y esto lo voy a tapar Pero bueno, ya lo hago fuera de cámara O siguiente capítulo Y bueno, vamos a hacer Vamos a salir de la casa así A ver si podemos Lo voy a dejar por aquí Espero que les haya gustado Que le den like, que compartan Estoy teniendo capítulo diario A la vez de stream O sea, contenido diario Siempre, sí o sí Y espero que Le den un like que menos Y lo compartan Así que bueno, nada, lo dejo aquí Y hasta mañana, adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!